Bueno, ya tengo el gran gusto de saludar al politólogo, historiador, amigo que acaba de sacar un libro, yo hasta ahora los leí, todos los de él, con mucha fruición así que ya estoy preparándome para tomar mi cortadito con mi media luna y leer para qué sirvió el peronismo, mirá el tema que tira, Dios mío Hernán Brienza, querido amigo, ¿cómo anda? Jorge Chamorro lo saluda ¿Cómo andás, Jorge? Un abrazo grande, un gusto escucharte Igualmente, igualmente, bueno, tengo tantos temas para hablar pero lo que pasa es que el libro con ese título, bueno, la pregunta que te van a hacer todos los amigos que sé que te están llamando y los que no son amigos y todos, ¿para qué sirvió el peronismo, Hernán? Bueno, a ver, es una pregunta difícil de contestar simplemente pero yo te diría que para la modernización política, económica y social más importante que sufrió la Argentina en los últimos 80 años yo parto de la hipótesis general de que la Argentina sufrió tres crisis de modernización la de la División Internacional del Trabajo en 1880 la de la industrialización por sustitución de importaciones en el 40 y la globalización en los 90 de las tres crisis de institucionalización el peronismo estuvo allí dos veces para intentar modernizar el Estado-Nación el proceso socializatorio argentino uno podría decir en un caso industrializó y en otro caso neoliberalizó es cierto, pero hay una tercera instancia de la modernización del peronismo que es el kirchnerismo como reequilibramiento en los defectos y en los horrores que dejó el neoliberalismo en la Argentina bueno, ahí hay una nueva utilización del peronismo como forma de modernización del Estado-Nación y creo que si uno tuviera que pensar al peronismo tendría que pensarlo como el partido de la modernidad en la Argentina contrariamente a lo que se imaginan los relatores de la Argentina establecida de la Argentina liberal conservadora que lo que hacen es dar siempre la misma receta ¿no? una receta dogmática donde aplican los mismos principios económicos del siglo XIX por llamarlo así que vos también conocés el peronismo en cambio como es una mezcla como es una tiranteza entre los doctrinales y los pragmáticos siempre está discutiendo con la época siempre está discutiendo con el contexto histórico y con el contexto internacional y creo que justamente esa es la la principal función del peronismo ¿no? la modernización económica, política y social del país y además tiene una función social importantísima que es el de plantear el igualitarismo en la Argentina y ese es el quizás el yo diría el nudo más conservador y reaccionario de la Argentina es la falta de igualitarismo la cuestión de la otredad respecto de el propio las propias mayorías argentinas ¿no? y cuando te diga esto vas a entender a qué me refiero la Argentina está dividida entre un Estado-Nación creado por los blancos europeos y un Estado-Nación desde la mitad del siglo XX cree que está visualizado como la Argentina de los negros de mierda y ese salto cualitativo que intentó dar el peronismo evitando o al menos combatiendo ese socioracismo decimonónico positivista desagradable y antimoderno eso esa es la función principal del peronismo ¿no? Qué interesante surgen tantas cosas sí me acuerdo leí un último libro este año creo que de Seman que dice que las élites nunca no es que no quisieron nunca entendieron ni pudieron integrar al negro de mierda a su proyecto y que ahí ahí está un poco el germen del fracaso no sé si es un estado fallido pero creo que está en función de la forma en que se conformó el estado de la nación argentina el estado de la argentina establecida la argentina liberal conservadora es un estado que se creó al calor de la primera crisis de modernización que era la argentina que dio como resultó la argentina agroexportadora esa argentina agroexportadora no necesitó ni consumidores ni trabajadores porque lo que producía lo exportaba no tenía a quien vendérselo entonces el estado de nación que creó esa élite dominante es un estado de nación vinculado a los negocios y a los intereses de esa clase dominante que es una burguesía inglesa que le compraba todos los productos el estado de nación creado por el peronismo necesitó consumidores y trabajadores por eso incluyó a esas mayorías por eso incluyó a lo que consideramos los negros de mierda y que la vieja argentina establecida blanca ve con horror cada vez que comen choripán festejan salen de vacaciones llenan las plazas y las playas de de placer ¿no? y yo creo que esa 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 modernización que implantó el peronismo que intentó implantar no se logró generar una Argentina homogénea pero también por las taras ideológicas de una clase dominante que se encerró sobre sus mismos intereses por ejemplo para que tengamos el ejemplo tanto en Europa y en Estados Unidos no es que no hay negros de mierda en este sentido no es que como son rubios los trabajadores los trabajadores son cultos y escuchan a Mozart no los trabajadores los cuellos rojos del cinturón medio no es una cuestión racial no es que el francés rubio es superior al pobre argentino morocho la diferencia está en que la clase dirigente francesa cuando construyó el Estado Nación a fines del siglo XIX a mediados del siglo XIX lo mismo en Alemania y lo mismo en menor medida en Italia necesitaban mercado interno necesitaban trabajadores y consumidores ¿por qué? porque los protagonistas de la construcción del Estado Nación fueron las burguesías industriales necesitaban mercado propio no dependían de burguesías extranjeras para sus propios intereses la Renault necesitaba trabajadores que compraban autos Renault la Ford necesitaba norteamericanos que compraran la auto Ford el dueño de los campos en la Argentina no necesitaban que compraran carne los trabajadores argentinos necesitaban que se la compra la burguesía inglesa para que pudieran comer los trabajadores ingleses eso para mí explica por qué el Estado argentino es un Estado fallido y la culpa no es del peronismo la culpa es de todos los argentinos por supuesto pero en gran medida de una clase dominante que no pudo verse a sí misma como una clase moderna que se creen superiores pero que no lo son y no lo son como diría el propio Alberti no lo son porque no son el sector productivo dinámico y moderno de la economía argentina que interesante claro el problema es el proyecto cuando hablaba de estos temas con Aldo Ferrer y me recibía en su casa ahí en Libertador por mi frustrado intento de escribir un libro sobre un modelo de desarrollo en la Argentina el prólogo me lo había hecho él el libro no lo terminé nunca algún día te voy a preguntar cómo hacés para escribir tanto el libro pero claro lo que pasa es que cuando empezás a estudiar un modelo la posibilidad de un modelo de desarrollo inclusivo y sustentable es tanto lo que se deriva que tendría que hacer tres tomos de 5200 páginas cada uno por eso nunca lo puedo terminar pero a lo que voy es Aldo Ferrer decía el problema no es tanto el hombre el empresario ser humano porque él decía si yo te traigo a empresarios japoneses acá te los hago vivir 10 años empiezan a hacer lo mismo que hacen los empresarios argentinos el problema es el proyecto decía el problema no solamente el proyecto sino la cultura de la dominancia que tienen cada una de las clases dirigentes en cada uno de esos países y en la Argentina esa cultura de las clases dominantes justamente es una dominancia brutal y una dominancia que desprecia a sus propias mayorías entonces le es muy difícil considerar las sujetas de derecho ahora te hago entonces te hago la pregunta porque si viste que si lamentablemente teorizamos en lo abstracto que para mí es imprescindible para entender y hacer historicidad pero si no lo llevas al llano hoy que todo es en un minuto 30 segundos un tweet difícil que te entienda el que no está debidamente informado Alberto Fernández fue un híbrido no fue nada pregunto no afirmo Alberto Fernández es un personaje raro porque el mismo dijo que los argentinos bajábamos de los barcos generó una argentina blanca que no era la argentina prototípica del peronismo ningún peronista te podría decir que la argentina bajó de los barcos eso es más bien una frase dicha por Macri es una frase dicha por el liberalismo conservador yo creo que ahí hay una estructura que vale la pena desarticular respecto a esa argentinidad y yo creo que sí que el gobierno Alberto fue un híbrido que no pudo no pudo generar que generó trabajadores pobres eso es quizás el principal defecto que tuvo Sí, como decía Borges soy un extranjero nacido en el soy un europeo nacido en el exilio escúchame Hernán estamos hablando con Hernán Brienza acaba de lanzar un libro muy interesante para replantearnos para interpelarnos para qué sirvió el peronismo y hoy por hoy el peronismo es kirchnerista o no es nada o se viene una nueva forma de peronismo ¿cómo lo ves? Yo creo que un poco el capítulo final del libro se hace estas preguntas porque justamente se llama el peronismo muerto viva el peronismo y un poco la cuestión me parece es repensar no solamente al peronismo sino también al kirchnerismo que fue quizás el momento de interpretación del peronismo más hegemónica de los últimos 20 años y al mismo tiempo tuvo una hegemonía de mucha mucha importancia porque vos pensás que salvo Perón que tuvo hegemonía sobre el movimiento que fundó entre el 45 y el 74 después no hay en el peronismo un proceso que mantenga esa hegemonía hacia el interior del peronismo como el kirchnerismo que lleva del 2003 al 2024 pero yo creo que el kirchnerismo también tiene que hacerse preguntas no solamente el peronismo tiene que preguntarse para qué sirvió y para qué puede servir sino el kirchnerismo también tiene que hacerse esas preguntas y tiene que pensar las respuestas al 2024 no en función de lo que ofreció como respuestas al 2003 sino con nuevas preguntas con muchas con mucha necesidad escucha a la sociedad y también con nuevas propuestas y te hago una pregunta más bien de fondo que yo no le encuentro bien la respuesta pero una vez más el conservadurismo el neoliberalismo salvaje nos pone ante la disyuntiva que incluso quedó reflejado incluso en los tuits que Milley mismo hace donde él no se da cuenta que está mostrando en los tuits que se está quedando solo dice se han juntado todos contra uno solo y la verdad que es al revés no se dirá que usted se está quedando solo presidente le digo yo no no viste el tuit es como el gallego que va a contramano por libertad y dice no que es un loco a contramano son miles es que espectacular la figura te la voy a robar hoy la comento la adjudico porque no me gusta robar derechos de autor pero está extraordinario es una gran frase es un chiste de gallego que se contaba cuando la pibe es genial pero hay algo de eso dice cómo están y después ¿sabes cuánto cuánto de mesianismo hay en pensar que todos nos juntamos para estar en contra de él no será que estás haciendo mal las cosas no será que le estás arruinando la vida al 80% de los argentinos y por eso nos estamos quejando porque no llegamos a fin de mes bueno pero entonces quiero avanzar más porque como ya está quedando claro incluso está surgiendo esto bueno juntémonos con lo Martín Lustó juntémonos con Carrió de Nuevo juntémonos con Pichetto para sacarlo a este tipo pregunta a partir de esta idea primero si esta premisa es correcta si es correcta sigo avanzando al silogismo y digo pero pará pará una vez que seamos gobierno si hacemos esa alianza y queremos avanzar en los cimientos del modelo este agroexportador financiero desde los 80 90 para acá no vamos a empezar con que uno va a decir no che che ahí no toquemos no pará Vicentín no no pará este no nuevo proyecto impositivo estamos che por qué no nos metamos ahí ¿cómo lo resolvés eso? Y creo que es un poco el desafío que presentó la experiencia de Alberto Fernández es la diferencia entre lo táctico y lo estratégico ¿estuvo bien la elección de Alberto Fernández en lo táctico? sí, ganó la elección estuvo bien desde lo estratégico y bueno hay que discutir de qué manera se acomodan los intereses contrapuestos en un gobierno frentista ¿no? la segunda pregunta es ¿es bueno tácticamente encerrarse en lo que uno piensa y no generar acuerdos más amplios que te permiten ganar la elección y si no ganas la elección no puedes hacer nada ¿no? entonces creo que un poco esa atracción que yo siempre digo que el peronismo creo que es una atracción no una atracción sino una tensión entre lo doctrinario y lo pragmático ¿no? entre lo doctrinario y el contexto histórico entre la táctica y la estrategia y yo creo que esa tensión es lo que de alguna manera va a resolver lo que pueda ocurrir en los próximos años ¿no? o sea estás mirando un poco a ver si me equivoco un poco la experiencia de Lula que tuvo que negociar sí esa es una experiencia interesante ¿no? la cuestión también es ¿se minimiza daños o no se minimiza daños? o sea ¿se hace lo que uno desea o se minimiza daños? esa es otra tensión que me parece que hay que atender digo ¿cuánto daño minimizás si en vez de que gobierne Milley gobierne ahí que no esté que no sea tan brutal en su forma de guase del Estado Nacional Argentino porque Milley va contra la Nación Argentina esto es lo terrible y los que están con Milley son cómplices de la destrucción del Estado Nacional Argentino se llamen como se llamen se digan nacionalistas se digan radicales se digan va en contra de la construcción del Estado Nacional Argentino yo creí que ese Estado Nacional argentino iba a tener el cordón sanitario de impedir que una persona como Milley fuera presidente pero no ocurrió bueno ahora me parece que ese Estado Nacional tiene que rendir cuentas por lo que hizo ¿no? por lo que se dejó hacer y creo que que hay que pensarlo con una capacidad de diálogo y de escucha mucho mayor de que lo teníamos hasta ahora ahora no para hacer cualquier cosa sino en mi opinión para para reequilibrar y este las heridas que va a dejar este proceso que todavía no terminó y que además va a ser mucho más doloroso de ahora en más por las características del presidente y de su ministra de seguridad ¿no? dispuesta a cualquier cosa que creo que va a ser mucho más doloroso de lo que de lo que pensamos ¿el votante es culpable o es víctima de por ejemplo de una batalla cultural organizada? nadie es víctima nadie es víctima Milán Kundera decía los pueblos son responsables de lo que deciden ignorar lo dijo él que estamos sospechosos de ser cómplice de la policía soviética en su juventud y que después fue un gran crítico del régimen comunista checo él de alguna manera lo que dijo es nosotros nos tenemos que hacer responsables de lo que decidimos ignorar si ignoramos algo somos responsables de lo que ignoramos podríamos habernos informado si no te informaste ¿por qué no querés? claro claro sí nos pasa con parientes amigos familiares que le decís ¿qué querías que vote? no sabía que votar y bueno hermano un tipo que habla con los perros ¿qué querés que te diga? como decís vos un tipo que habla con los perros que te han muerto ya empezá a pensar que era algo raro es difícil es difícil bueno la última y ya te libero hay movimientos que despiertan en el paladar negro otra vez la expectativa lo de Cristina ¿a dónde apuntas si tenés alguna idea de esto de ir a la matanza salir al balcón presentarse con la gente? yo creo que el generismo tiene que explicar qué es lo que hace pero ya no puede conducir de la manera que condujo en estos últimos 20 años tiene que explicar sus movimientos y tiene que explicar por qué hace lo que hace y en todo caso si tiene que jugar lo interna con Axel Kicillof que la explicite y que diga por qué y que haga claros en los movimientos porque lo que está generando es mucha confusión incluso en la propia en la propia en los propios seguidores del kirchnerismo ¿no? y yo creo que eso eso no le hace bien a la construcción política propia dicho esto dicho esto yo soy un enemigo de los paladares negros porque detrás de todo paladar negro detrás de todo cualquier idea de pureza hay un este soberbia hay un nazi escondido hay un nazi escondido interesante claro a mí cuando me hablan de pureza y de paladar negro me da terror bien bueno el libro ¿dónde lo conseguimos Hernán? en todas las en todas las en todas las librerías del país lo edita Planeta así que es un editorial que ha sacado muchos muchos ejemplares ¿estás contento? esta semana estará llegando y uno no puede ser feliz en una comunidad que no se realiza con lo cual feliz feliz no soy pero creo que creo que cada día que pasa el libro y que está el libro en la calle y que recibo los comentarios de los lectores me siento un poco más conforme con lo que escribí ¿te están llamando a dar charlas? sí sí vamos a hacer una presentación acá en Buenos Aires y ya tengo presentación a la mediante ahora un sábado Malvinas Argentinas el domingo el 19 tiene una presentación en Córdoba Capital así que estamos moviéndolo mucho bueno en Córdoba vamos a ver con qué composición te encontrás nuevamente porque lo de ayer fue impresionante en Córdoba sí tal cual tal cual Hernán querido te felicito una vez más por otro gran trabajo y por tu pensamiento así que como siempre un abrazo gracias Jorge por el llamado porque vos sabés que muchas veces por culpa de las estigmatizaciones y de los silencios de los medios hegemónicos los que escribimos de manera políticamente incorrecta para el sistema político somos acallados así que que me haces esta oportunidad de contarles a tus oyentes lo que hice con este libro me parece que es digno de agradecer vos formás parte del instrumento que uno tiene para dar la batalla cultural abrazo Hernán abrazo Hernán Hernán Brienza periodista historiador politólogo escritor su último libro para qué sirvió el peronismo que interesante bueno